Vamos a resolver, entonces ahora muchachos les queda a ustedes, esta por mirar, a sub n es igual a 7 a sub n, menos 1, menos 3 a sub n, menos 2 con condiciones iniciales, con condiciones iniciales a sub 0 igual a 4, y a sub 1 igual a 8. Entonces muchachos, yo voy a tomar mi descanso hasta las y 50, recuerden que hoy vamos hasta las y media, ya hemos quedado hace 15 días en eso, los que no puedan pues ya saben que les queda la grabación, vamos hasta las y media, resuelvan esta en el durante el descanso, y yo lo entro a resolver, para ver cómo vamos, listo muchachones, entonces voy a pausar la grabación, voy a parar un momentico, pausar la grabación, ¿Eso fue el primero? ¿Seguros? A ver, 7 menos 3, ay sí, 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 es el primero, una combinación buena, no extraño, pienso algo, quiero unas raíces bonitas, no, cuál es la raíces bonita, suerte, entonces pongámosle, pongámosle más, pongámosle más, listo, pongámosle más, entonces, bueno, si lo hicieron, pues bien, entonces lo primero, es que va a salir que r a la n, es igual, 7 a la r menos 1, más 3, r a la n, menos 2, luego, ¿qué pasa? Si dimos esto por r a la n menos 2, va a salir r cuadrado, es igual a 7r más 3, y finalmente la ecuación característica va a ser, r cuadrado, menos 7r, menos 3, igual a 0, esta es la ecuación característica, listo, la ecuación característica, ahora, entonces vamos a sacarle las raíces, las raíces de eso son, menos b, que sería 7, más o menos, b cuadrado, que es 49, menos 4a por c, pero como aquí es menos, entonces daría más, 12, 3 por 4, dividido, 2, y esto es igual, a 7 más o menos, 49 más 12, esto da 1, y 61, sobre 2, esto dio 7 raíz de 61 sobre 2, y acá, pues, también las dos raíces, 7 más raíz de 61, sobre 2, y 7 menos raíz de 61, sobre 2, ¿sí hice bien? Sí, ahí está bien, entonces, va a salir, a su n, es igual, a un a, por 7, más raíz de 61, sobre 2, más b, 7, menos raíz de 61, sobre 2, y ahora tenemos, a su 0 igual a 4, igual a 8, 4 y 8, entonces, 4 es igual a a más b, verdad, aquí me faltó algo muy importante, esto es el término de n, y 8 es igual a a, por 7, más raíz de 61, sobre 2, más b, 7, menos raíz de 61, sobre 2, bueno, hasta ahí vamos, vamos bien, entonces, de aquí va a salir que b, voy a despejar a, voy a despejar b por, porque, porque puede, entonces, iba a despejar b por, por morbo, bueno, despejar la misma, pero en un momento, esto está flojo, qué raro, bueno, voy a despejar b, y b me va a dar, a, 4 menos a, entonces, queda, 8 es igual, a a, 7, más raíz de 61 medios, más, 4 menos a, 7 menos raíz, de 61 medios, y ya aquí empieza el morbo, entonces, ya cuando empieza el morbo, se pone buena la cosa, entonces, vamos a ver acá, estamos con toda el álgebra, del caso, y bueno, va a quedar que 8, es igual, vamos a factorizar a de una vez, va a dar, 7 más raíz de 61 medios, y voy a pasar los signos de una vez acá, de una vez, voy a fusionar, esta vaina la voy a fusionar de una vez, y esto va a dar, menos 7, más raíz, raíz de 61, y queda, más 4, por 7, menos raíz de 61, sobre 2, listo, y va a dar, 8, es igual, a 2 veces raíz de 61, sobre 2, no sencillamente, 2, a por, raíz de 61, más, esto por 4, esto es 14, menos, 2 veces raíz de 61, y bueno, aquí vamos a, hacer todo el álgebra de una vez, esto va a dar, que a es igual, a 8 menos, 14, más 2 raíz de 61, y todo esto sobre, raíz de 61, y 8 menos 14, da menos 6, menos 6, más, 2 raíz de 61 medios, y esto es igual, a 3, Carlos, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Ajá, 61, y esto va a, menos 6, sobre raíz de 61, más, 2, y esto es igual, a, espero no haberle parado, mucho muchachos, ahora, seguimos B, entonces B lo tenemos acá, es 4 menos A, B es igual a 4, más, 6, sobre raíz de 61, menos 2, entonces B, va a ser igual a 2, más raíz, más 6, sobre raíz de 61, curioso, ¿no? Dio, uno dio menos, y otro dio más, dio bonito, entonces muchachos, ¿qué nos toca hacer ahora? ¿qué nos toca hacer ahora con esto? muchachones, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer con eso? a ver, ¿qué qué? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esa belleza? yo estoy grabando, a ver, el programita, ¿sí o no? es el programita que, que vemos por ahí, entonces, efectivamente, esperen, yo miro algo, a ver si estoy grabando, quiere apadecerme que, que uno me acostumbra, de todos modos, al zoom, así sigo grabando, entonces muchachos, lenguaje elegido, ¿skim, javascript, o ruby, escogando uno, skim, listo, skim, entonces, racket, más bien, ¿no está racket? pero si dice estaba, raku, no, está skim, bueno, entonces, en skim, vamos a llamarlo, entonces, o ruby, skim o ruby, pues, ¿cuál de los dos? ¿sógan o no? bueno, ahí ganó, ruby, ahí votó dos veces, Jefferson, ok, go, colan, ok, vamos a hacer, entonces, entonces, sería, recursivo, bueno, muchachos, aquí sí tengo que abrir, documentación, functions in go, la verdad, no lo conozco, entonces, función in go, y aquí hay unos ejemplos, listo, entonces, func, entonces, la función, vamos a ver con el, el recursivo, y al recursivo, le entra un n, ah, esto tiene notación prefija, ok, n y nt, ok, entonces, abro y cierro llaves, y bueno, aquí como sería, entonces, sería primero la fórmula, entonces, sí, vamos a ver, cómo aquí son los condicionales, porque, muchas de las primeras que programo ahí, condicionales en go, vamos a ver, a ver, si no cambia mucho, a la misma mico, entonces, si n es igual a 1, doble igual a 1, y las mismas llaves, sí, son las mismas llaves, si n es igual a 1, a 0, perdón, entonces, retorne 4, y en otro caso, retorne, en otro caso, retorne, a ver, 4, y en otro caso, retorne, 8, entonces, else, si n es igual, no tiene el if else, sino else es igual, n es igual a 2, a 1, entonces, retorne 8, a ver, esto porque está peleando, a ver, que problema tienes aquí, ah, es que va pegado, ah, bueno, listo, no problema, ok, y esto no va con punticoma, esto va así, oh, ok, como van los retornos de funciones, a ver, ah, sí, va así, bueno, y que es lo que le molesta a usted, a ver, a ver, ¿qué le pasó? ¿esto es un retorno? a ver, ah, tengo que decirle que retorna la función, ah, bueno, así, ah, listo, ya, tengo que ver el que entra, y lo que retorna, listo, ese era el problema, bueno, entonces, aquí tenemos eso, y, en otro caso, necesito que retornes, pues, sencilla, ah, voy a ponerlo en double, para evitar esos problemitas, y, eh, necesito, no, Gracias. 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 Gracias.